Usta, yo cancán, ¿sabes este el Marvin? ¡Qué enfadoso! Pero me tiró en el foro, ¿verdad? Como que agarro agua y el agua a tirar Si no me la alcance el ingrato ¡Tírala, compa! ¡Hey, Marvin! ¡Dance! ¡Apúrate! 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 ¡Viva el agua! ¡Apúrate! ¡Ándele, cabrón! ¡Que no me larga! ¡Quítate! Usta, mano, compa, como estorba ¡Agua! ¡Agua! Ahí adelante, no está jodiendo Aquí tengo agua, mi compita En prueba de la mujer, aquí tengo agua Agárrela, agárrela, agárrela ¡Ay, no la de here! ¡Bye!